Pero si te dijera que yo también siento lo mismo Que quiero vivir contigo, compartir contigo la vida entera Que quiero vivir contigo, pero vivir la vida a mi manera Que conmigo tú es mejor 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 Porque tienes todo y yo, mi amor Desde Argentina Para el mundo El que navega en su troca es una todoterreno Y con un cuerno en la mano y una granada en fragmento Que no le teme a la muerte Mucho menos al infierno Ojalá no se están contando las frescas flores y el viento Parece que no se están contando las frescas flores y el viento Que no se están contando las frescas flores y el viento Bésame así despacito, lavemos el destino Pues este amor tan bonito se nos dio en el camino Que tienes la primera bendición Soy mío Ojalá no se está contando las frescas flores y el viento Que conmigo tú es mejor Ojalá no se está contando las frescas flores y el viento No se está contando las frescas flores y el viento Baile, baile conmigo Bájate el pelo nena Que acá no hay ni un peligro Baile, baile conmigo Y yo bailaré contigo Pegadito se van los problemas y comenzarán cosas buenas No quiere novio No quiere novio nada Ella soltera me dice que quiere estar No quiere nada de nada Ella solo quiere beber y rumbear Hoy nos vamos de fiesta esta noche Y mis amigas que se montan en mi coche No existe hombre que a mí se resista Porque parezco una modelo de revista Estoy soltera y sin ningún compromiso Vente pa' acá que no me gustan los avisos No soy barata ni tampoco sencilla No me vengas con trucos ni cuentos de maravilla Por el momento yo sigo soltera Me gustan los tipos que llenan la billetera Claro que si tú así lo haces bien Gastándote conmigo los billetes de a cien No quiere novio nada Ella soltera me dice que quiere estar Enfoque viajero Enfoque viajero Enfoque viajero Ella solo quiere beber y rumbear No quiere novio nada